¡Suscríbete al canal! ¡Mueve la cintura y los hombros! Muchacho mira como yo vengo de la mala ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Mueve la cintura y los hombros! Muchacho mira como se goza en la Havana ¡Mueve la cintura y los hombros! Y tú veras, nene, como yo gozo en la Havana ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Arranca! ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Soy igualito que las cubanas! ¡Mueve la cintura y los hombros! Gracias por ver el video.